La capa Capodroso, que pelota le regaló a Caruso, va Caruso, tiene el primer, está, lo eludió el arquero, va a marcar, tiró, gol De Godoy Cruz de Mendoza, el goleador Leandro Caruso no perdonó, que regalito del arquero Capodroso para ser escolta más que nunca De Godoy Cruz comienza a ganar desde el arranque el partido, 5 minutos, Leandro Caruso marca, gol número 6 en el campeonato, De Godoy Cruz 1, al dos y vicero Le va a quedar Aguirre, la cambia, la abre, la tiene otra vez el tomba, la área para Caruso, tiró, gol Gol, gol de Godoy Cruz de Mendoza, entre Ramírez y Caruso, eso lo hicieron, sacó el remate, Ramírez apenas la pudo tocar Caruso Segundo gol del partido, 28 minutos, ahora Godoy Cruz le gana 2 a 0 al dos y vicero Y empató Darío, sí, Darío Cajarabilla, empata el dos y vicero en Mar del Plata, tercer gol en el campeonato para Cajarabilla Ahora el dos y vicero y Godoy Cruz están 2 a 2 El partido que fue clave, se ganó Mar del Plata, tuvimos a Sevilla de 3 partidos y después de ahí creo, pensé que ya estábamos arriba, así que la verdad que muy contento Centro de Solana, pelota al área, cabezazo, gol Gol, gol de Godoy Cruz de Mendoza, apareció Luis Obelar Una de las primeras pelotas que tocó desde que ingresó, la mandó adentro, cuarto gol del partido Magnífico encuentro en Mar del Plata, lo vuelve a ganar ahora Godoy Cruz 3 a 2 sobre el dos y vicero, Obelar marcó Yo creo que hoy sacamos lo que tiene todo hombre, por ahí, respetando un poco el micrófono, los huevos necesarios para ganar estos partidos Hay que rescatar también que en el segundo tiempo no jugamos como habíamos hecho por ahí parte del primer tiempo Pero lo importante de todo esto que ganamos, este triunfo va a traer muchas cosas Ojalá que una semana más tranquila y sobre todo para que se dejen de decir cosas que se están diciendo a este grupo Que la verdad que es un grupo bárbaro, creo que te lo pueden decir cualquier de los chicos Y este triunfo los va a traer tranquilidad y confianza para volver a agarrar el buen fútbol que querían